Algunos de los diálogos más fascinantes que mantuve en mi vida ocurrieron en los aviones mientras las mesas plegables estaban levantadas y trabadas. Puede que fuera porque a los 10,000 metros estás más cerca del cielo. Pero, ¿sabes? He tenido algunas discusiones sorprendentes en los aviones. Cuando la persona se entera que llevo una Biblia conmigo o que predico en campañas de evangelismo o que he sido pastor de una iglesia, se predisponen para darme sus propias y sinceras impresiones. Ustedes los cristianos creen que lo saben todo, dicen, pero no pueden probar la existencia de Dios. Bueno, ¿sabes qué? En cierta manera tienen razón. Es muy difícil probarlo con papel y lápiz. Y es lamentable que muchos cristianos anden por la vida haciéndoselo sabelo todos religiosos. Sabemos cómo discutir y argumentar, pero se necesita algo más que argumentos para lograr que un ser pensante crea en Dios. Entonces, ¿qué decir cuando nos encontramos con un ateo? ¿El mensaje cristiano es una verdad comprobada? ¿Las promesas de Dios vienen con garantía absoluta? Bueno, hoy vamos a ver si el cristianismo es o no un enorme salto de fe y veremos qué sucede cuando los ateos dan ese paso. Toma tu Biblia y en un momento más regresaré para que juntos abordemos este tema. Está escrito Declare el mensaje final de Dios para nuestro tiempo Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades Está escrito Con el pastor Robert Costa Hoy, de Ateo a Embajador Era un muchacho muy despierto. Su padre trabajaba mucho. Bueno, un día su papá se ausentó por largo tiempo y quedó al cuidado de su madre. Cuando el pastor Jutson regresó a su casa, ¡oh maravilla! Su hijo de tres años había aprendido a leer. De más está decir que se sintió orgulloso cuando su hijo tomó la Biblia familiar y leyó un capítulo entero en voz alta. Era un muchacho brillante. Pero tener una mente brillante puede tener sus riesgos. A veces los genios dicen, ¡pruébalo! A todo el mundo y con respecto a todas las cosas. Al llegar a los 19 años, a Don Irán ya les había dicho, ¡pruébalo! A todos sus profesores de la Brown University. Y en su libro, Gigantes de la Senda Misionera, el historiador Eugen Myers Harrison nos cuenta acerca de este inteligente académico. Él dice así, ¡Qué tremendo como se expresaba! Ahora, la irónica naturaleza de la providencia divina hace que los hombres y mujeres que reciben el don de la sabiduría, directamente de la mano de Dios, con frecuencia suelan volverse contra ella y rechazar al Creador. Bueno, otro genio académico llamado Pablo, quien en alguna época había usado todos sus talentos para pelear contra el cielo, más tarde escribió lo que encontramos en 1 Corintios 12, versículos 7 y 8. La Biblia nos dice que la sabiduría y el conocimiento son un don especial que proviene de Dios. Y cuando las personas inteligentes rechazan a Dios, están rechazando la fuente de sus dones especiales. Y ese fue el caso del joven Adoniram Judson. ¿Sabes? No puedo dejar de mencionar que en sus primeros años, la que conocemos ahora como la Brown University se llamaba Colegio Providencia. Adoniram Judson recibió por la providencia divina talentos especiales, pero decidió que la providencia no tenía nada que ver con él. La historia está llena de gigantes intelectuales que han llegado a la misma conclusión. Personas como Friedrich Nietzsche y Voltaire. Recordarás que las sorprendentes capacidades de Voltaire, junto con sus dudas y su oposición a la religión organizada, fueron los precursores de la sangrienta Revolución Francesa, donde el ateísmo se convirtió en la religión oficial. Bien, esa actitud de escepticismo sopló a través del océano Atlántico e infectó a los Estados Unidos de Norteamérica. Yale casi fue barrida por los fuertes vientos del ateísmo. Casi todos los estudiantes de Yale a principios del siglo XIX eran ateos. Muchos de los jóvenes que deambulaban por el campus renegaban de los nombres que les habían dado sus madres y se llamaban unos a otros por los nombres de sus héroes favoritos, personas como Thomas Paine o Voltaire. El colegio Providencia en Rhode Island no fue inmune a esta plaga y desafortunadamente a Don Irán Judson fue alcanzado por el fuego cruzado. Para el tiempo de su graduación se lo reconocía como el libre pensador y era un ateo confeso. Era tan inteligente, tan especialmente dotado, que cada vez que él y su padre entablaban una discusión acerca de Dios, a Don Irán ganaba la polémica. Yo te voy a admitir algo, no siempre gano las discusiones con ateos. Es imposible ganar siempre porque en algún punto tengo que recurrir a la Biblia y decir, creo que este libro es verdad. Entonces el ateo dice, bien pastor, usted puede leer, citar de este libro o todo lo que quiera, pero yo no compro sus palabras, no veo ninguna evidencia. Si Dios quiere que lo sirva, entonces tiene que demostrarme a mí que existe. Así que deme algo que mis ojos puedan ver y mis manos puedan tocar. Sabes, a veces me gustaría poder hacerlo en ese mismo momento. Me gustaría poder llamar al cielo y pasarles el teléfono para que hablaran con Dios. ¿Nunca te has preguntado por qué Dios no hace descender un rayo para taparles la boca de una vez por todas? ¿No quiere que creamos en Él? ¿No quiere que el mundo se vuelva a Él? Cuando Friedrich Nietzsche o un Charles Darwin sacuden el dedo señalando al cielo y dicen, Dios no existe, ¿por qué Dios no le cierra la boca con un poco de realidad celestial? Amigo y amiga, a veces me sorprende cuando leo la historia de Job en la Biblia que no haya terminado siendo ateo. Hasta su esposa le dijo, ¿por qué no maldices a Dios si te mueres? Para muchos, esa hubiera sido la salida más fácil ante tantos problemas acumulándose uno tras otro. Los vientos del desastre habían barrido con su fortuna. Las líneas de comunicación con el cielo estaban muertas. Las líneas bastaban para hacer dudar a cualquiera y obviamente Job comenzó a luchar en su interior. ¿Por qué los malos parecen tener toda la suerte del mundo? ¿Por qué Dios no se manifiesta? Y esto es lo que dijo Job. Está en Job capítulo 21, versículos 7 al 13. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son del tamboril y de la cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Otra versión dice, bajan a la tumba en paz. Pero en el mismo momento los cristianos son golpeados, apaleados, torturados y se les manda a callar la boca. Parece que algo es injusto aquí, ¿no es cierto? ¿Por qué no hay respuesta desde el cielo? ¿Por qué Dios no envía un rayo para terminar con el ateísmo? En su libro, ¿Cómo viviremos ahora? Chuck Colson y Nancy Percy describen los tres grupos en los que pueden alinearse los no creyentes. Hay tres grupos solamente dicen ellos. El primero es el naturalismo. El naturalista cree que todo lo que vemos puede ser atribuido a las fuerzas naturales. Lo que para el cristiano parece un milagro puede ser explicado de alguna otra manera por un científico de delantal blanco. El segundo grupo es el de los postmodernistas. El creyente postmoderno mira los titulares mundiales y las cárceles atestadas y dice, no hay verdades absolutas. Tú decides cuál es tu verdad y yo decido cuál es la mía. Todo lo que funcione está bien. Si ir a la iglesia todas las semanas te alivia el alma, todo bien. Si no, todo bien igual. Como sociedad tenemos que encontrar colectivamente valores que parezcan dar resultados y por supuesto reexaminarlos en el próximo periodo electoral para ver si aún funcionan. Bueno, además de los naturalistas y los postmodernos está el existencialismo. Que en palabras de Colson dijo, proclama que la vida es absurda, carente de sentido y que el yo individual debe darle sentido propio a sus propias elecciones. Bueno, creo que quienes vivían en los días de Noé, los que se burlaban, fueron probablemente los primeros existencialistas de la historia. Decían, bebamos, comamos, seamos felices porque mañana moriremos. Esos son los tres grupos, los naturalistas, los postmodernos y los existencialistas. Pero volvamos a nuestro ateo Adoniram Judson, el día de su graduación, cuando avanza por el pasillo del Colegio Providencia con la clase de 1807. Mientras el órgano ejecuta pompa y circunstancia, camina detrás de su mejor amigo Ernest, quien ha sido muy enérgico en su negación de Dios. Ernest jugó un papel clave para que Adoniram abandonara su fe. Déjame apretar el botón de pausa e introducir una pequeña advertencia. Sé que las dudas nos asaltan a todos. La duda no es ese pecado. Satanás nos bombardea con pensamientos oscuros y con preguntas sin respuestas. Pero le ruego a Dios que tengamos mucho cuidado en la forma en que expresamos nuestras dudas. Había dos fuertes defensores del ateísmo en el Colegio Providencia. El primero era Ernest y le seguía el señor Adoniram Judson, el hombre que él había convertido en ateo. Más tarde perdieron contacto entre sí, pero un día Judson decidió salir a recorrer las rutas sin destino. En aquel entonces lo hizo a caballo y junto con varios amigos alegres e imprudentes anduvo viajando de aventura en aventura. Según sus propias palabras, esa era la vida salvaje y loca. Después de algún tiempo decidió continuar solo y abandonó al grupo de sus amigos para seguir su propia odisea de pecado. Cierta noche ingresó en una posada de campo y preguntó si había lugar. Solo una habitación disponible, dijo el dueño, pero no quiero dártela. ¿Por qué no? Bien, porque esa habitación queda junto a la de un hombre que está muy enfermo, posiblemente muera durante la noche y no creo que quieras quedar en una habitación que está contigua a la de un moribundo. Eso no me preocupa, dijo el joven, sacando su billetera. La tomaré. La muerte no me atemoriza. Soy ateo. Se registró en el hotel, desempacó sus pertinencias y trató de conciliar el sueño. Pero a través de las delgadas paredes de la posada podía escuchar los gemidos de un hombre que estaba sufriendo mucho. Aquel inválido anónimo de la habitación contigua no estaba enfrentando simplemente la muerte, estaba luchando contra el temor, el miedo de un terrible vacío espiritual. Ese pobre hombre se está muriendo de miedo, pensó para sus adentros. Supongo que debería ir en su auxilio, pero ¿qué puedo decirle que le sirva de ayuda? Al fin y al cabo, él era un ateo. No debía tenerle miedo a la muerte, pero en ese momento se dio cuenta de cuán poco podía decir para consolar a otro ateo o a sí mismo en una situación tal. ¿Qué palabra de esperanza podría entregarle? Ahora, yo quiero que razones conmigo. Al final del camino de la vida podrás sentirte reconfortado con dos cosas. La primera, será una vida rica, plena, exitosa, generosa que has vivido como bendición para los demás. Y en segundo lugar, la promesa de una vida mejor con Dios por la eternidad. Esas dos cosas significan muchísimo para alguien que está en el lecho de muerte. En su libro, Espera un milagro, pero confía en Jesús, el Dr. Adrian Rogers comparte una cita de Jess Moody que tiene un significado especial ahora que estamos hablando de un joven que se encuentra en la habitación de un hotel sintiendo temor ante la muerte. Él dice así, ¿De qué pueden hablar los ateos al final de la vida cuando están esperando la muerte? Se pregunta el Dr. Moody en voz alta. ¿Discuten el legado de moralidad, decencia, integridad y sensibilidad espiritual que han transmitido a sus hijos? ¿O del bien que el ateísmo les ha hecho al mundo? Los hospitales, orfanatos, la dignificación de la mujer, la distribución masiva de publicaciones decentes. ¿Discutirán quizá el gran bastión que erigió el ateísmo contra el comunismo? En ese momento se dedica a hablar de lo que realmente es esencial. Ahora escucha esto, está puesto en un tono un tanto irónico. Y dice, Y cuando el sol esté llegando al ocaso, y cuando la conversación del ateo en su silla de ruedas comience a desvanecerse, podrá contemplar su futuro con alegría, porque hay muchas cosas que un ateo puede esperar de cara al futuro. Bueno, espero que puedan perdonarme este poco de sarcasmo, pero allá en la habitación del hotel cuando los gritos desesperados del pasajero de la habitación contigua atravesaban las paredes, Adoniram Judson se vio frente al horror y la vergüenza. Antes que nada, comprendió que era un hombre sin esperanza. ¿Qué podía decirle a un amigo moribundo? ¿Qué podía decirle a decirse a sí mismo el día cuando la muerte se le presentara en persona? Se sintió mal al recordar a sus amigos del colegio Providencia, todas aquellas noches en el internado cuando los había entretenido con sus brillantes diatribas contra la religión y la fe cristiana. Las carcajadas resonaron en sus oídos mientras se miraba en el espejo y sintió temor. ¿Qué dirían sus amigos si pudieran verlo en este momento acobardado en el valle de la sombra de la muerte? Pero aún, ¿qué diría Ernesto, su mentor en el mundo del ateísmo? Y Ernesto seguramente sacudiría su cabeza por la forma en la que su discípulo estaba flaqueando en aquella noche oscura. ¿Qué clase de ateo es el que tiembla por un miedo incontrolable cuando se ve cara a cara con la muerte? La noche pasó en lenta agonía. Finalmente, Adoniram se tapó la cabeza con la frazada tratando de ahogar el eco de los débiles alaridos de la muerte de la habitación contigua. Por fin había logrado algo de silencio, pero de todos modos no pudo conciliar el sueño. Por la mañana siguiente, con el alma aún destrozada por los horrores de la noche anterior, se dirigió a la recepción de la posada para retirarse. ¿Cómo está el hombre, el de la habitación contigua, el que usted me dijo que estaba muy enfermo? Oh, el hombre murió, dijo el anciano. ¿Murió? Y por alguna razón el joven universitario preguntó, ¿tiene alguna idea de quién era ese hombre? El anciano negó con la cabeza. Era un erudito del colegio Providencia. Los huesos de Adoniram temblaron como gelatina cuando escuchó las siguientes palabras. Era un joven llamado Ernesto. ¿Te imaginas? Este brillante joven ateo tuvo que subir a su caballo y abandonar al lugar sabiendo muy bien que su mejor amigo, el intelectual que lo había introducido en el inhóspito mundo del descreimiento, había muerto carcomido por el terror. Ernesto, el joven al que tanto admiraba, había muerto ahogado en sus gemidos de protesta. Y ahora, amigo y amiga, quiero que prestes mucha atención. Porque quiero señalar algo importante. Aunque tú no seas ateo, es más, estoy prácticamente seguro de que no lo eres. Igual puedes haberte planteado alguna de las preguntas que hacen los ateos constantemente. ¿Por qué Dios no responde mis oraciones? ¿Por qué Dios no me da más pruebas de que está allí arriba? ¿Por qué hay tantas personas brillantes que no creen en Dios en absoluto? No importa en qué parte del espacio de interrogantes te encuentres, tengo buenas noticias para ti. No es demasiado tarde. Todavía puedes regresar al hogar. Dios no te odia porque tú lo cuestionas. Tus preguntas no lo ofenden. En realidad, es como el padre del hijo pródigo que encontramos en Lucas capítulo 15. Que va todos los días hasta el portón de su casa y mira anhelosamente hacia el camino, hacia el horizonte, para ver si regresa aquel hijo que le había gritado, me voy, no creo en ti. No quiero tener nada que ver contigo. Nunca me has probado tu existencia. Una cosa sé por seguro. Si esperas que te responda cada una de las preguntas, vas a quedar esperando por mucho tiempo. En realidad tendrás que esperar para siempre. Porque el universo es enorme y la lista de preguntas que podrías formularle no tiene fin. Hasta que ese gran conflicto se haya terminado por completo y estemos en el cielo con Dios mismo, cara a cara, vamos a tener que vivir con algunas preguntas en respuesta. Siempre habrá cosas que no sabremos y temas celestiales que no podremos comprobar. Pero Dios nos invita igual a tomar la decisión de seguirlo, aunque no sepamos todas las cosas ni tengamos toda la evidencia. En el libro de Josué, capítulo 3, se cuenta la historia de cuando los hijos de Israel cruzaron el río Jordán justo antes de la conquista de Jericó. Fue un momento cuando el poder de Dios se manifestó de manera tal que nadie pudo dudar. Siete vueltas alrededor de la ciudad, luego un poderoso grito de fe, el sonido de las trompetas y los muros cayeron sin que se disparara ni un solo cañón. En ese momento fue muy fácil tener fe. Pero primero, antes de la batalla, parados frente al Jordán, ese caudaloso río que estaba en épocas de inundaciones y carecía de puentes para que lo cruzaran, ¿qué podían hacer ellos? ¿Por qué Dios no abría en dos las aguas como lo había hecho con el Mar Rojo? Pero no, no sucedía nada. La corriente de las aguas pasaba frente a ellos. Una barrera perpetua que se interponía con su glorioso futuro. ¿Qué hicieron entonces? El versículo 15 dice que el pueblo de Dios comenzó a marchar hacia el río. Y tan pronto como los pies de los sacerdotes entraron en contacto con el agua, el milagro sucedió. A veces Dios espera que des un paso de fe antes de responderte de forma milagrosa. Y sabes qué, hablando de milagros, eso es justamente lo que sucedió con Adoniram Judson. Después de aquella noche en la posada, regresó a su hogar y le rogó a su padre cristiano, dame una fe que pueda pasar la prueba de la vida. Y no solamente de la vida, sino de la muerte, del tiempo y la eternidad. Se hizo cristiano. Adoptó Efesios capítulo 3 como su gran lema. Cuán ancho, largo, profundo y alto es el amor de Cristo. Decidió hacer todo lo que Dios le pidiera. Y al igual que los sacerdotes en la ribera del Jordán, le prometió a Dios que daría los primeros pasos de la obediencia aún antes de recibir alguna prueba desde el cielo. Y Dios le dio una orden directa. Ve hasta los lugares más recónditos a predicar el evangelio de mi amor. Y el 19 de febrero de 1812, los primeros misioneros norteamericanos, Adoniram Judson y su esposa, con quien se había casado hacía dos semanas, navegaron en el caravan rumbo a una vida de trabajo y triunfos en Rangún. Le estoy hablando de un hombre que caminó por fe. Este flamante cristiano y su esposa Ann pasaron años entre los birmanos sin lograr ni un solo converso. Soportó largos meses en prisión, mientras su esposa demacrada tenía que sobornar a los guardias para poder llevarle un poco de comida. Estos dos misioneros agotaron sus energías en una tierra lejana y trabajaron incesantemente para traducir la Biblia al birmano. ¿Por qué Dios no les dio alguna prueba de que los estaba bendiciendo? ¿Qué evidencia palpable tenían de que el cielo sabía que estaban en aquella tierra extraña? Amigo y amiga, la historia cuenta que finalmente estos misioneros enviados a las poblaciones de Karen, de lo que hoy conocemos como Myanmar, hicieron un descubrimiento increíble. Dios se les había adelantado. Esas civilizaciones montañeses tenían relatos ancestrales acerca de un dios, un jardín, un árbol, un hombre y una mujer. Tenían la noción de que alguien había muerto para salvar a otros. Algunos de los hombres durante generaciones habían usado brazaletes de cuerda que simbolizaban su esclavitud de los espíritus malignos. Pero en todas las historias que se narraban junto al fuego por las noches, aparecía un dios cielo llamado Wiyah, un redentor que algún día enviaría a una persona amiga con un libro que los ayudaría a encontrar el cielo y la nueva vida. Y personas como Judson, que dieron los primeros pasos de fe hacia un futuro incierto, descubrieron que Dios ya estaba allí desde antes que llegaran ellos, partiendo en dos las aguas de la incredulidad, derribando las barreras del aninismo y el ateísmo. Oh, querido amigo y amiga, hoy te invito a que te sueltes de tus dudas y te aferres a Jesucristo. Toma el primer paso de fe hacia Él. Vas a ver que tu fe crece y tu certeza se ve fortalecida cuando avanzas tras la visión del reino eterno de Dios. ¿No quisieras avanzar por fe en dirección a Jesús para que Él te indique el camino? ¿Por qué no lo haces ahora, mientras oramos? Padre que estás en los cielos, vivimos en un mundo en el que a veces las sombras y la incertidumbre ocultan tu rostro de nosotros. ¿Nos sentimos tentados a contemplar nuestras preguntas en vez de oír tus respuestas? Ayúdanos, Padre, a mantener nuestra confianza en ti. Creemos que condujiste a otros en el pasado y que te has manifestado vez tras vez con los que han pasado antes que nosotros. por eso confiamos en ti hoy. Y te agradecemos porque siempre nos estás buscando con las invitaciones amorosas de tu Santo Espíritu. Te oramos en el nombre de Jesús. Amén. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza que Dios nos ha dejado en su carta de amor, la Biblia. Visítanos en nuestro sitio de internet, está escrito punto TV, donde podrás obtener gratis una variedad de materiales y estudios bíblicos. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y aún funciona. Bueno, además de los naturalistas y los postmodernos, está el existencialismo, que en palabras de Colson dijo, proclama que la vida es absurda, carente de sentido, y que el yo individual debe darle sentido propio a sus propias elecciones. Bueno, creo que quienes vivían en los días de Noé, los que se burlaban, fueron probablemente los primeros existencialistas de la historia. Decían, bebamos, comamos, seamos felices porque mañana moriremos. Esos son los tres grupos, los naturalistas, los postmodernos y los existencialistas. Pero volvamos a nuestro ateo, a Don Irán Judson, el día de su graduación, cuando avanza por el pasillo del Colegio Providencia con la clase de 1807. Mientras el órgano ejecuta pompa y circunstancia, camina detrás de su mejor amigo, Ernest, quien ha sido muy enérgico en su negación de Dios. Ernest jugó un papel clave para que a Don Irán abandonara su fe. Déjame apretar el botón de pausa e introducir una pequeña advertencia. Sé que las dudas nos asaltan a todos. La duda no es ese pecado. Satanás nos bombardea con pensamientos oscuros y con preguntas sin respuestas. Pero le ruego a Dios que tengamos mucho cuidado en la forma en que expresamos nuestras dudas. Había dos fuertes defensores del ateísmo en el Colegio Providencia. El primero era Ernest y le seguía el señor a Don Irán Judson, el hombre que él había convertido en ateo. Más tarde perdieron contacto entre sí, pero un día Judson decidió salir a recorrer las rutas sin destino. En aquel entonces lo hizo a caballo y junto con varios amigos alegres e imprudentes anduvo viajando de aventura en aventura. Según sus propias palabras, esa era la vida salvaje y loca. Después de algún tiempo decidió continuar solo y abandonó al grupo de sus amigos para seguir su propia odisea de pecado. Cierta noche ingresó en una posada de campo y preguntó si había lugar. Solo una habitación disponible, dijo el dueño, pero no quiero dártela. ¿Por qué no? Bien, porque esa habitación queda junto a la de un hombre que está muy enfermo, posiblemente muera durante la noche y no creo que quieras quedar en una habitación que está contigua a la de un moribundo. Eso no me preocupa, dijo el joven, sacando su billetera. La tomaré. La muerte no me atemoriza. Soy ateo. Se registró en el hotel, desempacó sus pertinencias y trató de conciliar el sueño. Pero a través de las delgadas paredes de la posada, podía escuchar los gemidos de un hombre que estaba sufriendo mucho. Aquel inválido anónimo de la habitación contigua no estaba enfrentando simplemente la muerte, estaba luchando contra el temor, el miedo de un terrible vacío espiritual. Ese pobre hombre se está muriendo de miedo, pensó para sus adentros. Supongo que debería ir en su auxilio, pero ¿qué puedo decirle que le sirva de ayuda? Al fin y al cabo, él era un ateo. No debía tenerle miedo a la muerte, pero en ese momento se dio cuenta de cuán poco podía decir para consolar a otro ateo. O a sí mismo en una situación tal. ¿Qué palabra de esperanza podría entregarle? Ahora, yo quiero que razones conmigo. Al final del camino de la vida, podrás sentirte reconfortado con dos cosas. La primera, será una vida rica, plena, exitosa, generosa que has vivido como bendición para los demás. Y en segundo lugar, la promesa de una vida mejor con Dios por la eternidad. Esas dos cosas significan muchísimo para alguien que está en el lecho de muerte. En su libro, Espera un milagro, pero confía en Jesús, el Dr. Adrian Rogers comparte una cita de Jess Moody que tiene un significado especial ahora que estamos hablando de un joven que se encuentra en la habitación de un hotel sintiendo temor ante la muerte. Él dice así, ¿De qué pueden hablar los ateos al final de la vida cuando están esperando la muerte? Se pregunta el Dr. Moody en voz alta. ¿Discuten el legado de moralidad, decencia, integridad y sensibilidad espiritual que han transmitido a sus hijos? ¿O del bien que el ateísmo les ha hecho al mundo? Los hospitales, orfanatos, la dignificación de la mujer, la distribución masiva de publicaciones decentes. ¿Discutirán quizá el gran bastión que erigió el ateísmo contra el comunismo? En ese momento se dedica a hablar de lo que realmente es esencial. Ahora escucha esto, está puesto en un tono un tanto irónico. Y dice, Y cuando el sol esté llegando al ocaso, y cuando la conversación del ateo en su silla de ruedas comience a desvanecerse, podrá contemplar su futuro con alegría, porque hay muchas cosas que un ateo puede esperar de cara al futuro. Bueno, espero que puedan perdonarme este poco de sarcasmo, pero allá en la habitación del hotel, cuando los gritos desesperados del pasajero de la habitación contigua atravesaban las paredes, Adoniram Judson se vio frente al horror y la vergüenza. Antes que nada, comprendió que era un hombre sin esperanza. ¿Qué podía decirle a un amigo moribundo? ¿Qué puede decirse a sí mismo el día cuando la muerte se le presentara en persona? Se sintió mal al recordar a sus amigos del colegio Providencia todas aquellas noches en el internado cuando los había entretenido con sus brillantes diatribas contra la religión y la fe cristiana. Las carcajadas resonaron en sus oídos mientras se miraba en el espejo y sintió temor. ¿Qué dirían sus amigos si pudieran verlo en este momento acobardado en el valle de la sombra de la muerte? Pero aún, ¿qué diría Ernesto, su mentor en el mundo del ateísmo? Ernesto seguramente sacudiría su cabeza por la forma en la que su discípulo estaba flaqueando en aquella noche oscura. ¿Qué clase de ateo es el que tiembla por un miedo incontrolable cuando se ve cara a cara con la muerte? La noche pasó en lenta agonía. Finalmente, Adoniram se tapó la cabeza con la frazada tratando de ahogar el eco de los débiles alaridos de la muerte de la habitación contigua. Por fin había logrado algo de silencio, pero de todos modos no pudo conciliar el sueño. Por la mañana siguiente, con el alma aún destrozada por los horrores de la noche anterior, se dirigió a la recepción de la posada para retirarse. ¿Cómo está el hombre, el de la habitación contigua, el que usted me dijo que estaba muy enfermo? Oh, el hombre murió, dijo el anciano. ¿Murió? Y por alguna razón, el joven universitario preguntó, ¿tiene alguna idea de quién era ese hombre? El anciano negó con la cabeza. Era un erudito del colegio Providencia. Los huesos de Adonirán temblaron como gelatina cuando escuchó las siguientes palabras. Era un joven llamado Ernesto. ¿Te imaginas? Este brillante joven ateo tuvo que subir a su caballo y abandonar al lugar sabiendo muy bien que su mejor amigo, el intelectual que lo había introducido en el inhóspito mundo del descreimiento, había muerto carcomido por el terror. Ernesto, el joven al que tanto admiraba, había muerto ahogado en sus gemidos de protesta. Y ahora, amigo y amiga, quiero que prestes mucha atención porque quiero señalar algo importante. Aunque tú no seas ateo, es más, estoy prácticamente seguro de que no lo eres. Igual puedes haberte planteado alguna de las preguntas que hacen los ateos constantemente. ¿Por qué Dios no responde a mis oraciones? ¿Por qué Dios no me da más pruebas de que está allí arriba? ¿Por qué hay tantas personas brillantes que no creen en Dios en absoluto? No importa en qué parte del espacio de interrogantes te encuentres, tengo buenas noticias para ti. No es demasiado tarde. Todavía puedes regresar al hogar. Dios no te odia porque tú lo cuestionas. Tus preguntas no lo ofenden. En realidad, es como el padre del hijo pródigo que encontramos en Lucas capítulo 15, que va todos los días hasta el portón de su casa y mira anhelosamente hacia el camino, hacia el horizonte para ver si regresa aquel hijo que le había gritado, me voy, no creo en ti, no quiero tener nada que ver contigo, nunca me has probado tu existencia. Una cosa sé por seguro. Si esperas que te responda cada una de las preguntas, vas a quedar esperando por mucho tiempo. En realidad tendrás que esperar para siempre porque el universo es enorme y la lista de preguntas que podrías formularle no tiene fin. Hasta que ese gran conflicto se haya terminado por completo y estemos en el cielo con Dios mismo, cara a cara, vamos a tener que vivir con algunas preguntas en respuesta. Siempre habrá cosas que no sabremos y temas celestiales que no podremos comprobar. Pero Dios nos invita igual a tomar la decisión de seguirlo, aunque no sepamos todas las cosas ni tengamos toda la evidencia. En el libro de Josué, capítulo 3, se cuenta la historia de cuando los hijos de Israel cruzaron el río Jordán justo antes de la conquista de Jericó. Fue un momento cuando el poder de Dios se manifestó de manera tal que nadie pudo dudar. Siete vueltas alrededor de la ciudad, luego un poderoso grito de fe, el sonido de las trompetas y los muros cayeron sin que se disparara ni un solo cañón. En ese momento fue muy fácil tener fe, pero primero, antes de la batalla, parados frente al Jordán, ese caudaloso río que estaba en época de inundaciones y carecía de puentes para que lo cruzaran, ¿qué podían hacer ellos? ¿Por qué Dios no abría en dos las aguas como lo había hecho con el Mar Rojo? Pero no, no sucedía nada. La corriente de las aguas pasaba frente a ellos, una barrera perpetua que se interponía con su glorioso futuro. ¿Qué hicieron entonces? En el versículo 15 dice que el pueblo de Dios comenzó a marchar hacia el río, y tan pronto como los pies de los sacerdotes entraron en contacto con el agua, el milagro sucedió. A veces, Dios espera que des un paso de fe antes de responderte de forma milagrosa. ¿Y sabes qué? Hablando de milagros, eso es justamente lo que sucedió con Adoniram Judson. Después de aquella noche en la posada, regresó a su hogar y le rogó a su padre cristiano, dame una fe que pueda pasar la prueba de la vida, y no solamente de la vida, sino de la muerte, del tiempo y la eternidad. Se hizo cristiano. Adoptó Efesios capítulo 3 como su gran lema, cuán ancho, largo, profundo y alto es el amor de Cristo. Decidió hacer todo lo que Dios le pidiera, y al igual que los sacerdotes en la ribera del Jordán, le prometió a Dios que daría los primeros pasos de la obediencia aún antes de recibir alguna prueba desde el cielo. Y Dios le dio una orden directa. Ve hasta los lugares más recónditos a predicar el evangelio de mi amor. Y el 19 de febrero de 1812, los primeros misioneros norteamericanos, Adoniram Judson y su esposa, con quien se había casado hacia dos semanas, navegaron en el caravan rumbo a una vida de trabajo y triunfos en Rangún. Le estoy hablando de un hombre que caminó por fe. Este flamante cristiano y su esposa, Anne, pasaron años entre los birmanos sin lograr ni un solo converso. Soportó largos meses en prisión mientras su esposa demacrada tenía que sobornar a los guardias para poder llevarle un poco de comida. Estos dos misioneros agotaron sus energías en una tierra lejana y trabajaron incesantemente para traducir la Biblia al birmano. ¿Por qué Dios no les dio alguna prueba de que los estaba bendiciendo? ¿Qué evidencia palpable tenían de que el cielo sabía que estaba en aquella tierra extraña? Amigo y amiga, la historia cuenta que finalmente estos misioneros enviados a las poblaciones de Karen, de lo que hoy conocemos como Myanmar, hicieron un descubrimiento increíble. Dios se les había adelantado. Esas civilizaciones montañeses tenían relatos ancestrales acerca de un Dios, un jardín, un árbol, un hombre y una mujer. Tenían la noción de que alguien había muerto para salvar a otros. Algunos de los hombres durante generaciones habían usado brazaletes de cuerda que simbolizaban su esclavitud de los espíritus malignos. Pero en todas las historias que se narraban junto al fuego por las noches, aparecía un Dios cielo llamado We-Jah, un Redentor que algún día enviaría a una persona amiga con un libro que los ayudaría a encontrar el cielo y la nueva vida. Y personas como Judson que dieron los primeros pasos de fe hacia un futuro incierto descubrieron que Dios ya estaba allí desde antes que llegaran ellos partiendo en dos las aguas de la incredulidad, derribando las barreras del animismo y el ateísmo. Oh, querido amigo y amiga, hoy te invito a que te sueltes de tus dudas y te aferres a Jesucristo. Toma el primer paso de fe hacia Él. Vas a ver que tu fe crece y tu certeza se ve fortalecida cuando avanzas tras la visión del reino eterno de Dios. ¿No quisieras avanzar por fe en dirección a Jesús para que Él te indique el camino? ¿Por qué no lo haces ahora mientras oramos? Padre que estás en los cielos, vivimos en un mundo en el que a veces las sombras y la incertidumbre ocultan en tu rostro de nosotros. ¿Nos sentimos tentados a contemplar nuestras preguntas en vez de oír tus respuestas? Ayúdanos, Padre, a mantener nuestra confianza en ti. Creemos que condujiste a otros en el pasado y que te has manifestado vez tras vez con los que han pasado antes que nosotros. Por eso confiamos en ti hoy. Y te agradecemos porque siempre nos estás buscando con las invitaciones amorosas de tu santo espíritu. Te oramos en el nombre de Jesús. Amén. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza que Dios nos ha dejado en su carta de amor, la Biblia. visítanos en nuestro sitio de internet está escrito.tv donde podrás obtener gratis una variedad de materiales y estudios bíblicos. Dios te bendiga y te guarde y recuerda escrito está no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia esto seguramente sacudiría su cabeza por la forma en la que su discípulo estaba flaqueando en aquella noche oscura. ¿Qué clase de ateo es el que tiembla por un miedo incontrolable cuando se ve cara a cara con la muerte? La noche pasó en lenta agonía. Finalmente Adoniram se tapó la cabeza con la frazada tratando de ahogar el eco de los débiles alaridos de la muerte de la habitación contigua. Por fin había logrado algo de silencio pero de todos modos no pudo conciliar el sueño. Por la mañana siguiente con el alma aún destrozada por los horrores de la noche anterior se dirigió a la recepción de la posada para retirarse. ¿Cómo está el hombre el de la habitación contigua el que usted me dijo que estaba muy enfermo? Oh el hombre murió dijo el anciano murió y por alguna razón el joven universitario preguntó ¿tiene alguna idea de quién era ese hombre? El anciano negó con la cabeza era un erudito del colegio Providencia. Los huesos de Adoniram temblaron como gelatina cuando escuchó las siguientes palabras era un joven llamado Ernesto. ¿Te imaginas? Este brillante joven ateo tuvo que subir a su caballo y abandonar el lugar sabiendo muy bien que su mejor amigo el intelectual que lo había introducido en el inhóspito mundo del descreimiento había muerto carcomido por el terror. Ernesto el joven al que tanto admiraba había muerto ahogado en sus gemidos de protesta. Y ahora amigo y amiga quiero que prestes mucha atención porque quiero señalar algo importante aunque tú no seas ateo es más estoy prácticamente seguro de que no lo eres igual puedes haberte planteado alguna de las preguntas que hacen los ateos constantemente ¿por qué Dios no responde mis oraciones? ¿por qué Dios no me da más pruebas de que está allí arriba? ¿por qué hay tantas personas brillantes que no creen en Dios en absoluto? no importa en qué parte del espacio de interrogantes te encuentres tengo buenas noticias para ti no es demasiado tarde todavía puedes regresar al hogar Dios no te odia porque tú lo cuestionas tus preguntas no lo ofenden en realidad es como el padre del hijo pródigo que encontramos en Lucas capítulo 15 que va todos los días hasta el portón de su casa y mira anhelosamente hacia el camino hacia el horizonte para ver si regresa aquel hijo que le había gritado me voy no creo en ti no quiero tener nada que ver contigo nunca me has probado tu existencia una cosa sé por seguro si esperas que te responda cada una de las preguntas vas a quedar esperando por mucho tiempo en realidad tendrás que esperar para siempre porque el universo es enorme y la lista de preguntas que podrías formularle no tiene fin hasta que ese gran conflicto se haya terminado por completo y estemos en el cielo con Dios mismo cara a cara vamos a tener que vivir con algunas preguntas en respuesta siempre habrá cosas que no sabremos y temas celestiales que no podremos comprobar pero Dios nos invita igual a tomar la decisión de seguirlo aunque no sepamos todas las cosas ni tengamos toda la evidencia en el libro de Josué capítulo 3 se cuenta la historia de cuando los hijos de Israel cruzaron el río Jordán justo antes de la conquista de Jericó fue un momento cuando el poder de Dios se manifestó de manera tal que nadie pudo dudar siete vueltas alrededor de la ciudad luego un poderoso grito de fe el sonido de las trompetas y los muros cayeron sin que se disparara ni un solo cañón en ese momento fue muy fácil tener fe pero primero antes de la batalla parados frente al Jordán ese caudaloso río que estaba en época de inundaciones y carecía de puentes para que lo cruzaran que podían hacer ellos porque Dios no abría en dos las aguas como lo había hecho con el mar rojo pero no no sucedía nada la corriente de las aguas pasaba frente a ellos una barrera perpetua que se interponía con su glorioso futuro que hicieron entonces el versículo 15 dice que el pueblo de Dios comenzó a marchar hacia el río y tan pronto como los pies de los sacerdotes entraron en contacto con el agua el milagro sucedió a veces Dios espera que des un paso de fe antes de responderte de forma milagrosa y sabes que hablando de milagros eso es justamente lo que sucedió con Adoniram Judson después de aquella noche en la posada regresó a su hogar y le rogó a su padre cristiano dame una fe que pueda pasar la prueba de la vida y no solamente de la vida sino de la muerte del tiempo y la eternidad se hizo cristiano adoptó Efesios capítulo 3 como su gran lema cuán ancho largo profundo y alto es el amor de Cristo decidió hacer todo lo que Dios le pidiera y al igual que los sacerdotes en la ribera del Jordán le prometió a Dios que daría los primeros pasos de la obediencia aún antes de recibir alguna prueba desde el cielo y Dios le dio una orden en directa ve hasta los lugares más recónditos a predicar el evangelio de mi amor y el 19 de febrero de 1812 los primeros misioneros norteamericanos Adoniram Judson y su esposa con quien se había casado hacia dos semanas navegaron en el caravan rumbo a una vida de trabajo y triunfos en Rangún le estoy hablando de un hombre que caminó por fe este flamante cristiano y su esposa Ann pasaron años entre los birmanos sin lograr ni un solo converso soportó largos meses en prisión mientras su esposa demacrada tenía que sobornar a los guardias para poder llevarle un poco de comida estos dos misioneros agotaron sus energías en una tierra lejana y trabajaron incesantemente para traducir la Biblia al birmano ¿por qué Dios no les dio alguna prueba de que los estaba bendiciendo? ¿qué evidencia palpable tenían de que el cielo sabía que estaba en aquella tierra extraña? Amigo y amiga la historia cuenta que finalmente estos misioneros enviados a las poblaciones de Karen de lo que hoy conocemos como Myanmar hicieron un descubrimiento increíble Dios se les había adelantado esas civilizaciones montañeses tenían relatos ancestrales acerca de un Dios un jardín un árbol un hombre y una mujer tenían la noción de que alguien había muerto para salvar a otros algunos de los hombres durante generaciones habían usado brazaletes de cuerda que simbolizaban su esclavitud de los espíritus malignos pero en todas las historias que se narraban junto al fuego por las noches aparecía un Dios cielo llamado Wiyah un redentor que algún día enviaría a una persona amiga con un libro que los ayudaría a encontrar el cielo y la nueva vida y personas como Judson que dieron los primeros pasos de fe hacia un futuro incierto descubrieron que Dios ya estaba allí desde antes que llegaran ellos partiendo en dos las aguas de la incredulidad derribando las barreras del animismo y el ateísmo oh querido amigo y amiga hoy te invito a que te sueltes de tus dudas y te aferres a Jesucristo toma el primer paso de fe hacia él vas a ver que tu fe crece y tu certeza se ve fortalecida cuando avanzas tras la visión del reino eterno de Dios no quisieras avanzar por fe en dirección a Jesús para que él te indique el camino porque no lo haces ahora mientras oramos padre que estás en los cielos vivimos en un mundo en el que a veces las sombras y la incertidumbre ocultan tu rostro de nosotros nos sentimos tentados a contemplar nuestras preguntas en vez de oír tus respuestas ayúdanos padre a mantener nuestra confianza en ti creemos que condujiste a otros en el pasado y que te has manifestado vez tras vez con los que han pasado antes que nosotros por eso confiamos en ti hoy y te agradecemos porque siempre siempre nos estás buscando con las invitaciones amorosas de tu santo espíritu te oramos en el nombre de Jesús amén es todo el tiempo que tenemos por hoy ha llegado el momento de despedirnos te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza que Dios nos ha dejado en su carta de amor la Biblia visítanos en nuestro sitio de internet está escrito punto tv donde podrás obtener gratis una variedad de materiales y estudios bíblicos Dios te bendiga y te guarde y recuerda escrito está no solo de pan vivir al hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios de la boca En ese momento de fe, el sonido de las trompetas y los muros cayeron sin que se disparara ni un solo cañón. En ese momento fue muy fácil tener fe. Pero primero, antes de la batalla, parados frente al Jordán, ese caudaloso río que estaba en épocas de inundaciones y carecía de puentes para que lo cruzaran, ¿qué podían hacer ellos? Entonces, ¿por qué Dios no abría en dos las aguas como lo había hecho con el Mar Rojo? Pero no, no sucedía nada. La corriente de las aguas pasaba frente a ellos, una barrera perpetua que se interponía con su glorioso futuro. ¿Qué hicieron entonces? En el versículo 15 dice que el pueblo de Dios comenzó a marchar hacia el río y tan pronto como los pies de los sacerdotes entraron en contacto con el agua, el milagro sucedió. A veces Dios espera que des un paso de fe antes de responderte de forma milagrosa. ¿Y sabes qué? Hablando de milagros, eso es justamente lo que sucedió con Adoniram Judson. Después de aquella noche en la posada, regresó a su hogar y le rogó a su padre cristiano, dame una fe que pueda pasar la prueba de la vida, y no solamente de la vida, sino de la muerte, del tiempo y la eternidad. Se hizo cristiano. Adoptó Efesios capítulo 3 como su gran lema, cuán ancho, largo, profundo y alto es el amor de Cristo. Decidió hacer todo lo que Dios le pidiera, y al igual que los sacerdotes en la ribera del Jordán, le prometió a Dios que daría los primeros pasos de la obediencia aún antes de recibir alguna prueba desde el cielo. Y Dios le dio una orden directa. Ve hasta los lugares más recónditos a predicar el evangelio de mi amor. Y el 19 de febrero de 1812, los primeros misioneros norteamericanos, Adoniram Judson y su esposa, con quien se había casado hacia dos semanas, navegaron en el caravan rumbo a una vida de trabajo y triunfos en Rangún. Le estoy hablando de un hombre que caminó por fe. Este flamante cristiano y su esposa Ann pasaron años entre los birmanos sin lograr ni un solo converso. Soportó largos meses en prisión, mientras su esposa demacrada tenía que sobornar a los guardias para poder llevarle un poco de comida. Estos dos misioneros agotaron sus energías en una tierra lejana y trabajaron incesantemente para traducir la Biblia al birmano. ¿Por qué Dios no les dio alguna prueba de que los estaba bendiciendo? ¿Qué evidencia palpable tenían de que el cielo sabía que estaban en aquella tierra extraña? Amigo y amiga, la historia cuenta que finalmente estos misioneros enviados a las poblaciones de Karen, de lo que hoy conocemos como Myanmar, hicieron un descubrimiento increíble. Dios se les había adelantado. Esas civilizaciones montañeses tenían relatos ancestrales acerca de un Dios, un jardín, un árbol, un hombre y una mujer. Tenían la noción de que alguien había muerto para salvar a otros. Algunos de los hombres durante generaciones habían usado brazaletes de cuerda que simbolizaban su esclavitud de los espíritus malignos. Pero en todas las historias que se narraban junto al fuego por las noches, aparecía un Dios cielo llamado We-Jah, un Redentor que algún día enviaría a una persona amiga con un libro que los ayudaría a encontrar el cielo y la nueva vida. Y personas como Judson, que dieron los primeros pasos de fe hacia un futuro incierto, descubrieron que Dios ya estaba allí desde antes que llegaran ellos, partiendo en dos las aguas de la incredulidad, derribando las barreras del aninismo y el ateísmo. Oh, querido amigo y amiga, hoy te invito a que te sueltes de tus dudas y te aferres a Jesucristo. Toma el primer paso de fe hacia Él. Vas a ver que tu fe crece y tu certeza se ve fortalecida cuando avanzas tras la visión del reino eterno de Dios. ¿No quisieras avanzar por fe en dirección a Jesús para que Él te indique el camino? ¿Por qué no lo haces ahora, mientras oramos? Padre que estás en los cielos, vivimos en un mundo en el que a veces las sombras y la incertidumbre ocultan tu rostro de nosotros. Nos sentimos tentados a contemplar nuestras preguntas en vez de oír tus respuestas. Ayúdanos, Padre, a mantener nuestra confianza en Ti. Creemos que condujiste a otros en el pasado y que te has manifestado vez tras vez con los que han pasado antes que nosotros. Por eso confiamos en Ti hoy. Y te agradecemos porque siempre nos estás buscando con las invitaciones amorosas de Tu Santo Espíritu. Te oramos en el nombre de Jesús. Amén. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza que Dios nos ha dejado en su carta de amor, la Biblia. Visítanos en nuestro sitio de internet, estaescrito.tv, donde podrás obtener gratis una variedad de materiales y estudios bíblicos. Dios te bendiga y te guarde y recuerda, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios te bendiga y recuerda, para darle un poco de comida, estos dos misioneros agotaron sus energías en una tierra lejana y trabajaron incesantemente para traducir la Biblia al birmano. ¿Por qué Dios no les dio alguna prueba de que los estaba bendiciendo? ¿Qué evidencia palpable tenían de que el cielo sabía que estaba en aquella tierra extraña? Amigo y amiga, la historia cuenta que finalmente estos misioneros enviados a las poblaciones de Karen, de lo que hoy conocemos como Myanmar, hicieron un descubrimiento increíble. Dios se les había adelantado. Esas civilizaciones montañeses tenían relatos ancestrales acerca de un Dios, un jardín, un árbol, un hombre y una mujer. Tenían la noción de que alguien había muerto para salvar a otros. Algunos de los hombres durante generaciones habían usado brazaletes de cuerda que simbolizaban su esclavitud de los espíritus malignos. Pero en todas las historias que se narraban junto al fuego por las noches, aparecía un Dios cielo, llamado Ouija, un Redentor que algún día enviaría a una persona amiga con un libro que los ayudaría a encontrar el cielo y la nueva vida. Y personas como Judson, que dieron los primeros pasos de fe hacia un futuro incierto, descubrieron que Dios ya estaba allí desde antes que llegaran ellos, partiendo en dos las aguas de la incredulidad, derribando las barreras del animismo y el ateísmo. Oh, querido amigo y amiga, hoy te invito a que te sueltes de tus dudas y te aferras a Jesucristo. Toma el primer paso de fe hacia Él. Vas a ver que tu fe crece y tu certeza se ve fortalecida cuando avanzas tras la visión del reino eterno de Dios. ¿No quisieras avanzar por fe en dirección a Jesús para que Él te indique el camino? ¿Por qué no lo haces ahora, mientras oramos? Padre que estás en los cielos, vivimos en un mundo en el que a veces las sombras y la incertidumbre ocultan tu rostro de nosotros. ¿Nos sentimos tentados a contemplar nuestras preguntas en vez de oír tus respuestas? Ayúdanos, Padre, a mantener nuestra confianza en Ti. Creemos que condujiste a otros en el pasado y que te has manifestado vez tras vez con los que han pasado antes que nosotros. Por eso confiamos en Ti hoy. Y te agradecemos porque siempre nos estás buscando con las invitaciones amorosas de Tu Santo Espíritu. Te oramos en el nombre de Jesús. Amén. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza que Dios nos ha dejado en su carta de amor, la Biblia. Visítanos en nuestro sitio de Internet. Está escrito.tv Donde podrás obtener gratis una variedad de materiales y estudios bíblicos. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, escrito está no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios te bendiga y te guarde. Dios te bendiga y te guarde. Partiendo en dos las aguas de la incredulidad, derribando las barreras del animismo y el ateísmo. Oh, querido amigo y amiga, hoy te invito a que te sueltes de tus dudas y te aferres a Jesucristo. Toma el primer paso de fe hacia Él. Vas a ver que tu fe crece y tu certeza se ve fortalecida cuando avanzas tras la visión del reino eterno de Dios. ¿No quisieras avanzar por fe en dirección a Jesús para que Él te indique el camino? ¿Por qué no lo haces ahora, mientras oramos? Padre que estás en los cielos, vivimos en un mundo en el que a veces las sombras y la incertidumbre ocultan tu rostro de nosotros. Nos sentimos tentados a contemplar nuestras preguntas en vez de oír tus respuestas. Ayúdanos, Padre, a mantener nuestra confianza en Ti. Creemos que condujiste a otros en el pasado y que te has manifestado vez tras vez con los que han pasado antes que nosotros. Por eso confiamos en Ti hoy. Y te agradecemos porque siempre nos estás buscando con las invitaciones amorosas de Tu Santo Espíritu. Te oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza que Dios nos ha dejado en su carta de amor, la Biblia. Visítanos en nuestro sitio de internet, está escrito.tv, donde podrás obtener gratis una variedad de materiales y estudios bíblicos. Dios te bendiga y te guarde y recuerda, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. T Que condujiste a otros en el pasado Y que te has manifestado vez tras vez Con los que han pasado antes que nosotros Por eso confiamos en ti hoy Y te agradecemos porque siempre nos estás buscando Con las invitaciones amorosas de tu Santo Espíritu Te oramos en el nombre de Jesús Amén 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 Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Amén Amén Amén